Ocho de la mañana con seis minutos, el Distrito Escolar de Roma está realizando varios proyectos para el inicio del año escolar y ahora los estudiantes contarán con nuevas adiciones a sus escuelas. En nuestra primera hora de noticiero hablamos sobre la construcción de un gimnasio para la primaria FGA. Talía Dobrado nos acompaña aquí en el estudio y nos tiene más información sobre otro proyecto del Distrito. Talía, buenos días. Buenos días, Esmeralda y Juan Camilo. El vestidor para el equipo de softball también está bajo construcción y es parte de las renovaciones que el Distrito Escolar está realizando para fomentar un ambiente integral para los alumnos. Los estudiantes tienen que cambiarse y utilizar los baños de gimnasio ubicado a media milla. Pero luego se tienen que traer todo su equipo con ellos, los libros, todo lo que es su ropa, lo tienen que traer en mano, en backpack. Así es que esto los va a beneficiar a ellas, tener todo aquí donde no tienen que cargar tantas cosas para atrás y para adelante de la escuela. El nuevo clubhouse tendrá 60 casilleros, un vestidor para visitantes y oficinas para los entrenadores, entre otras adiciones. Dariana Guillón es una estudiante de onceavo grado. Ella dice que le tomaba más de seis minutos caminar desde la escuela a los campos de softball, por lo que el vestidor es un alivio para ella y sus compañeras. Va a ser más como una conveniencia para nosotras. Los entrenadores pueden estar aquí para nosotros si necesitamos algo. A veces sí es difícil por el calor y la humedad o si está lloviendo. Aún así tuvimos que caminar. Entonces, estar aquí para los periodos de entrenamiento y nada más caminar un pequeño camino es mejor. El bono que recibió el Distrito Escolar para realizar esos proyectos es de 40 millones de dólares. Y ahí se incluyen tres proposiciones, las cuales proporcionan mejores instalaciones para varios departamentos del Distrito Escolar. Un nuevo gimnasio para la primaria FJ, mejoras al estado de fútbol americano, la reubicación del Departamento de Transporte, espacio de aprendizaje para las escuelas primarias, entre otros. El distrito espera tener esos proyectos listos para este próximo año del escolar o también para el año que viene. Para más información sobre todos los proyectos del Distrito Escolar, visiten nuestra página web, cargb.com. Talido Bravo, Noticias RGV.